Vogue sigue rompiendo esquemas y estereotipos. En esta ocasión, la edición mexicana y la británica se unieron para mostrar la historia de las mujeres mushe, el tercer género que vive en México desde tiempos inmemoriales. Pedro Enrique Godínez Gutiérrez, la quica, es la mujer mushe que aparece en la portada de Vogue. Es activista a favor de la comunidad y directora de diversidad sexual del Ayuntamiento de Juchitán, en Oaxaca. El término mushe es usado en el Istmo de Tehuantepec para los hombres que asumen roles femeninos en cualquier contexto social, sexual o personal. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.